Plaza Renacentista Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, siglo XVI, con una portada renacentista y arco de medio punto, fechado según reza la inscripción en 1551. Construida en ladrillo y mampostería consta de una nave dividida en tres tramos, cubiertos con bóvedas de arista y crucería, decorada con retablos laterales de los siglos del XVI al XVIII. Convento de los Basilios, siglo XVI. Tenía forma cuadrangular, de dos plantas y un pequeño claustro de piedra en el centro. El edificio es tardorrenacentista con influencia mudéjar, de ladrillo y mampostería, quedando la piedra para los sitios más significativos entre los que cabe destacar una bonita puerta de entrada con arco conopial. Casa Solariega, siglo XVII, con los escudos y las armas de la Casa de la Madrid, Mendoza de la Vega y Enrique de la Línea de Aguilar. En piedra hasta media fachada, y ladrillo macizo castellano el resto. El alero o cornisa de decoración mudéjar es el mismo que aparece en la iglesia y en el convento. Dos arcos enmarcan el soportal de entrada al edificio. Dos arcos enmarcan el soportal de entrada al edificio.